hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? este tipo es pesado demasiado lo he puesto en lo el cuerpo y cuesta bastante el cuerpo hay un cuerpo para el cuerpo para el cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, lo que está acostumbrado. Yo creo que ya me he perdido. Y ahora tú. Vale, sí, 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 disasunido. ¿Qué? No he entendido uno. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Antes de dar a Dios, dale un like para la segunda parte. Gracias. Gracias por ver el video.